Amaya Seizar, una de las voces más característica del Po español, nace en San Sebastián, Euskadi. ¿De dónde viene tu afición por la música? Bueno, pues yo es que desde que nací estaba rodeada de música, porque no solo en mi casa. Mi familia todos son amantes de la música, todos cantan, todos tienen mucho que ver con la música. No profesionalmente, pero bueno, el que no es cantante toca algún instrumento. Pero sobre todo, desde niña, era mi padre el que me inculcó el amor, porque mi padre era tenor también de forma aficionada. No fue profesional, es una pena, al final no dio el paso, pero era un tenor magnífico de la talla de Pavarotti, una cosa impresionante. Y yo cantaba con él desde muy niña, le hacía los dúos cuando él cantaba y así. Y luego también te decía que porque en el País Vasco nos encanta cantar, todo el mundo canta. Y además hay una pasión por armonizar, por hacer voces. Y bueno, pues estaba rodeada toda mi infancia y desde que nací he estado rodeada de esa inquietud por cantar y por hacer armonías de voces. No te oigo. No. ¿No? Ahora sí. Ahora sí me escuchas. Y no tienes que tocar. Bueno, no. Con tan solo 16 años comienzas tu trayectoria profesional con trigo limpio. Háblanos de ello. Bueno, pues como te acabo de decir, desde muy niña, desde que tuve uso de razón, pues estaba ligada a la música de alguna manera. Aprendí a tocar la guitarra en el colegio. Había muchos festivales de música en San Sebastián y yo me iba apuntando a todos. A los que eran intercolegiales y de ahí a los que eran para artistas noveles y tal, que se hacían un teatro en San Sebastián. Y siempre estaba ahí pegadita, haciendo algo y soñando con cantar, por supuesto. Tenía muchos sueños. Sueños que se me cumplieron después. Por ejemplo, mis sueños eran... Yo escuchaba muchas mocedades a Sergi Stivalik y muchas otras cosas también de folk. A Joan Baez, a Bob Dylan, a James Taylor. Bueno, las raíces eran todo guitarra acústica. Era todo folk. Pero, bueno, pues en esos festivales se dio que, estando en la playa, que tenemos la suerte de tener playa, no mucho sol, pero playa sí. Buena playa. Sí, ahí pasábamos tardes, tardes así, tipo anuncio, pues con las guitarras y bañándonos y tocando y tal. Y ahí, dentro de ese grupo, estaban mis dos futuros compañeros de Trigo Limpio, que eran Iñaki y Carlos. Y, bueno, y ahí, pues entre... Por no entrar en mucho detalle, porque sería larguísimo, eso fue el primer contacto que tuvimos los tres para arrancar como a Maya Iñaki y Carlos. Y ya empezamos a cantar un poco por el norte nada más, por San Sebastián y la zona del norte. Y ahí nos vio un cazatalentos, digamos, que era un directivo de la compañía discográfica Fonogram, aquí de Madrid. Y vino a por nosotros con el contrato bajo el brazo y ahí, a partir de ahí, fue todo rodado. Fue todo. Vinimos a Madrid, firmamos el contrato, hicimos un show, nos presentó a Juan Carlos Calderón. Y, bueno, Juan Carlos se quedó enamorado de cómo hacíamos las armonías, porque éramos muy atrevidos, muy valientes. Hacíamos cosas muy de cruces de voces y cosas bastante personales, ¿no? Y, bueno, y le gustó muchísimo y ya está. Y a partir de ahí, pues fue despegar. Nos hizo Rompeme, Mátame, que fue una canción con la que fuimos a la OTI y muchas otras canciones ya emblemáticas de Trigo Limpio. O sea, que se puede decir que tuvimos mucha suerte. Claro, eso te quería preguntar, porque en el año 75 saqué grandes éxitos con Trigo Limpio como Muñeca, Pequeño Juan, Chiquita, Pequeño Gorrión. ¿Qué recuerdos te trae todo aquello? Pues maravilloso, porque luego fue cambiando el estilo. Ese estilo fue el nuestro, el de los comienzos. Eran nuestras canciones, las hacíamos nosotros. Eran muy folk, muy folk. Y luego eran letras también bastante comprometidas, bastante... Tenían mensaje, ¿no? Pequeño Juan habla del síndrome de Down. Tu hijo tiene un síndrome de Down. Adiós mamá, también que anda por ahí. No sé si la has leído. También hablaba sobre el aborto. Era el niño hablando dentro de la madre, ¿no? Y eran canciones que te hacían pensar. Te hacían pensar. Y bueno, estilo de muchas voces, muchos cruces, muchas armonías y mucha guitarra. Eso era la esencia de Trigo Limpio. En el 77 de ahí, el salto cualitativo con ese gran éxito, Rompeme, Mátame. Que a día de hoy daría alguna polémica que otra. La ha dado, la ha dado. Tengo que defenderme, por Dios, porque, ¿no sabes las cosas que he oído? ¿Cómo me atrevo a cantar eso? Pero es que las cosas tienen su momento y no las puedes sacar de contexto. Totalmente. Fue, además, habría que preguntarle a Juan Carlos Calderón en qué se inspiró para decir eso, porque es el que hizo la canción, ¿no? Y nosotros, pues con 18 años que tenía yo entonces, o 19, pues no te planteas decirle que no al señor compositor number one de España a decirle que qué estás haciendo, ¿no? O sea, suerte, o sea, que nos hacían una canción y estábamos felices. Además, es una forma poética porque de decir a alguien que le quieres, ¿no? Es de amor. Claro. Lo que pasa es que hoy en día, claro que sí, la palabra Mátame, me muero o tal, pues se ve de otra manera. Pero no tiene más intención que decir... Hay cierta sumisión en la mujer, y no solo en esa canción, en muchas otras. Sí, es verdad que ya me cuesta decir esas letras porque es de sumisión y no estoy de acuerdo. Pero bueno, a mí si los autores me dejan cambiarla, yo las cambio, pero es arduo camino, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que entonces, en aquel entonces, es mi amor, me muero por ti, haz conmigo lo que tú quieras, que estaría hasta la muerte contigo y tal. O sea, eran una forma de querer dar fuerza a una letra para decir que amabas con locura, ¿no? Con locura, claro. Y en fin, esta canción nos ha dado mucha guerra, sí. Fue un exitazo en la OTI. Fue un exitazo. Sí, sí, fue un exitazo en... Bueno, traspasó los mares, ¿no? Las fronteras en toda Latinoamérica. Fue un éxito tremendo. Pero tremendo, sí. Bueno, y sigue siendo. Y sigue siendo. Ahora me gustaría que nos hablara del gran éxito María Magdalena. ¿Qué recuerdos te trae aquello? Ay, esa es mi niña, esa es mi canción, esa es mi preferida. ¿Cómo disteis con ese acierto de María Magdalena? Porque fue Juan Carlos, se inspiró. Juan Carlos ya, una vez que tomó a Trigo Limpio en sus manos, pues empezó a pensar en qué canciones nos hacía. Y yo fui su musa para muchas canciones, no solo para Trigo Limpio, muchas que hizo después para... Harto de gente, como dicen por ahí, para Camilo Sexto, para Mocedares. Mira, por ejemplo, la canción ¿Quién te cantará? de Mocedares, ¿sabes cuál es? Sí, claro. ¿Quién te cantará con esta guitarra? Pues esa guitarra es la mía. Y me está hablando a mí esa canción. ¿Quién te cantará? Él me está diciendo a mí, ¿no? Es una canción de amor. Y bueno, estaba hablando a mí y a mi guitarra, y hizo muchas canciones hablando de nosotros, cinco canas más también, de nuestra historia. Bueno, pues eso, fui su musa. Y así fue, y así fue, que cuando empezó a hacernos él las canciones, pues ya pasamos al charco. Y cuando nos hizo María Magdalena, que armónicamente es bellísima esa canción y la melodía y todo, tiene un ambiente y unos arreglos inmejorables. Mira que se han hecho versiones de esa canción, ninguna mejora la original. Y me acuerdo que sí, me decía, pues tienes celosos a Mocedares. La otra maya decía, la otra maya ha dicho que ¿por qué no se la hemos dado a ellos? Pero bueno, ahí había una especie de pugna entre los dos, porque a mí también, yo también le dije, si me haces a mí la canción ¿quién te cantará? ¿Por qué no me la has dado a mí? ¿Por qué se la has dado a ellos? Claro, claro. Claro, bueno, yo sé que era porque le iba a dar más dinero, claro, de royalties y tal, pues le venía mejor. Claro. Pero, o sea, ahí andábamos, ¿no? Nos discutábamos las canciones un poco, pero con cariño. Siempre con cariño. Siempre con cariño. Bueno, ¿publicarías en solitario dos álbumes en el 82 Autorretrato y Tengamos la guerra en paz en el 90? Háblanos de aquello. Bueno, eso fue en unos intervalos. A ver, cuando dejé Trigo Limpio, que lo dejé... Fíjate que te cuento, te confieso, que yo he tenido dos errores enormes en mi vida. Bueno, he tenido muchos, pero hay dos que no me los perdono yo a mí misma. Uno fue dejar Trigo Limpio. Tenía que haber seguido. Pero en ese momento yo estaba muy confundida y muy presionada y no veía claro el futuro con mis otros dos compañeros. Porque ya la relación se había deteriorado bastante. Y aunque no se salía tanto en los periódicos y eso, pero pues me gritaban, sobre todo alguno de ellos y tal. O sea, yo empecé a sentirme muy incómoda y ya dije, pues para pasarlo mal, prefiero no estar. Y la verdad es que me fui por eso y porque tampoco estaba viendo lo que estaba sucediendo en América. Hoy en día, hay que explicárselo a la gente de hoy, que viven, a los que han nacido con el móvil y con internet. Pero entonces no había eso, tú imagínate, ¿no? Claro. Con lo cual yo no me enteré, a mí me escondieron para que yo no me endiosara y no empezara a pedir millones a la hora de renovar un contrato y cosas así. Pues me escondieron que estábamos pegando un pelotazo tremendo en América. Nunca lo supe hasta que más tarde fui con Bravo. Y ahí me quedé alucinada de lo que había sido Tribo Limpio y mis canciones, Cinco Canas Más, Mariana Galena, todas esas. No lo supe, no lo supe. Entonces yo pensaba que no estábamos recogiendo ese fruto y ese de tanto esfuerzo. Y dije, bueno, pues esto ha tocado a techo, su techo. Y además también me aconsejó, Juan Carlos Calderón, también tuvo un poco de culpa porque me aconsejó. Y me dijo, Amaya, si quieres hacer algo en la música, con Tribo Limpio has tocado techo. Ya no se va a dar más de sí. O sea, que yo que tú, pues me saldría y sigue tú sola o haz lo que sea. Bueno, pues con todo eso junto, pues un día dije que me marchaba. Pero me arrepiento, me he arrepentido toda mi vida. Errores que se cometen. Pero bueno, ahora Tribo Limpio renace, que luego hablaremos de ello. Sí, luego lo hablamos. Pero di que hubo unos años que sí estuve convencida de que había hecho muy bien, puesto que, respondiendo a tu pregunta. Después de eso hice un disco en Solitario, que fue el autorretrato. Lo hice en Los Ángeles, con Juan Carlos Calderón. Y son sus canciones. Y algunas están con seudónimos y tal. Yo no sé por qué, pero prefirió ponerlo así. Y de ahí, bueno, no se hizo mucha promoción. La compañía que lo iba a sacar quebró. Nacionalizaron la banca. Yo que sé, pasó un montón de desastres. Y al final el disco, pues como se suele decir, me lo comí con patatas. Pero bueno, está bien. Fue otra experiencia maravillosa. Conocí Los Ángeles, grabé en un estudio allí maravilloso. Y bueno, ese es uno de esos discos, que tiene canciones preciosas. Mira, una de ellas es Hablando de ti, me gusta tal como eres, que sacó Luis Miguel. Yo tengo en ese disco esa canción, muchísimo antes, porque Luis Miguel entonces era un bebé, que se llamaba Papá Ukelele, dentro de ese disco. Y es esa canción. Y los arreglos exactamente igual, todo, todo. Solamente cambió la letra años después, Juan Carlos, y se la dio a Luis Miguel. Y creo que fue Sina Easton la que cantó con él. Así que bueno, eso se sacó. Y después de eso, volví a Bravo. O sea, me propusieron volver a crear un grupo con voces. Y como te he contado antes, que en Los Vascos somos unos enamorados de las armonías. Totalmente. Pues me gustó la idea. Me gustó la idea y busqué a mis compañeros de Bravo. Sí, porque en el 84 es cuando creáis el Grupo Bravo, obteniendo el tercer puesto en Eurovisión. Con Lady Lady. Sí. Grandísimo aquello. Hasta este año pasado, que creo que también ha quedado tercera la que fue. Hasta este año pasado éramos los únicos con el tercer puesto. Los únicos representantes españoles. Sí, sí, fue maravilloso. Fue maravilloso. Estuvimos a punto de ganar. Me he quedado sin contarte del otro disco solista porque vino después de Bravo. Ah, vino después la de Tengamos la Guerra en Paz. Claro, sí. Se vino después, por eso. O sea, hice grupo solista, grupo solista, grupo solista. Pero el grupo Bravo fue magnífico. Tenía, bueno, hay canciones como por ejemplo la de Tu amor es un secreto. A mí me encanta. ¿Verdad que sí? Es preciosa esa canción. Es preciosa. Es muy bonita. La sacaron después de Lady Lady. ¿Perdón? Dime. Digo, si no la escuché un millón de veces me habré quedado corto. Y Lady Lady, una grandísima canción. Una trayectoria muy corta, la del Grupo Bravo, pero con unos éxitos que eso pasa a la historia. El estilo, la onda, es lo que yo quería. Era tipo Abba. Nos dijeron, queremos hacer un tipo Abba en español. En español. Y las canciones eran muy trabajadas, las voces también. Eran todavía más trabajadas que las de Trigo Limpio. Sí, sí, sí. Pues muy feliz, pero como siempre fueron problemas personales. Problemas de convivencia con el grupo, ¿no? Con la otra chica fue. El problema fue con la otra chica. Qué pena que a veces los grupos es lo que a veces pasa, por eso se rompen. Sí. Y pasan estas cosas. Pero bueno. Pero ahí sí que se rompió. Yo me fui también porque caí enferma. O sea, me hacían bullying. Una depresión, me imagino. Sí, bueno, fue ya muy terrible y caí enferma. Estuve con peligro de tener parálisis facial y medio cuerpo. Y dije, antes estaba mi salud que la música. Por todo lo que estaba aguantando. Por todo lo que estaba aguantando. Y les dije, adiós, lo siento, mi salud va por delante. Y ahí se quedó bravo. Dos años duramos nada más. Una pena porque me encantaba. Una pena. A mí también me encantaba. Y ya te digo, hay unos temazos increíbles. Háblanos de... Pero no, tranquilo, tranquilo que los vas a volver a oír. No, no, eso seguro. No, por eso, porque ahora vamos a contar. Exactamente. Háblanos de las giras internacionales, como en Chile. Estuvisteis, por ejemplo, en Villa del Mar. Habéis estado en México, habéis estado en muchos sitios. Háblanos un poco de la experiencia en Sudamérica y del público de Sudamérica, que es un público más romántico, más melódico, más nostálgico. Y valora la música, quizás como en España no se valora. Pues has puesto el dedo en la llaga. ¿Es verdad o no? Es así. Total, totalmente. No sabes qué pena. Es que nos tenemos que ir allí. ¿Cómo me gustaría a mí no tener que coger el avión y viajar tan lejos? Ir a Murcia o a Alicante o Sevilla. Exacto, exacto. Coses el cochecito y estás en unas horas, ¿no? ¿Cómo me gustaría? Pero es tan diferente el público. Tan diferente. Lo has definido muy bien. Son mucho más románticos, nostálgicos, más amorosos, más... En todo, ¿no? Y musicalmente, pues, viven por la música. Viven por la música. Si no tenga alguien para comer, antes de comprar pan, te compra una entrada de un concierto. O sea, es increíble. Y eso se da allí. Y también se da una cosa muy buena que en España no se ha dado. Hace unos días alguien comentó, pues, miren, yo sí. A mí me pasa igual, pero bueno, son contados. Y es que vaya pasando la música de padres a hijos. Aquí repudiábamos la música que oían nuestros padres. Nos creíamos nosotros mejores y no nos gustaban, ¿no? Porque creíamos que éramos más avanzados, porque nos gustaban más sajones. Nos gusta más la música inglesa. Sí. Y bueno, pues, despreciábamos un poco la de nuestros padres, ¿no? Y eso en América no sucede. Los niños han... A mí, gente muy joven me viene diciendo, es que yo crecí con tu música. En mi casa se escuchaba música. Y era la tuya, de trigo limpio, de bravo. Y has formado parte de la vida de esas personas, ¿no? Y entonces, ese es el público que hoy en día sigo teniendo. O sea, no te mueres. Si tú has triunfado y has metido algunos goles, decimos, ¿no? Algunos éxitos allí, en cualquier país de lo que es todo Latinoamérica y el área hispana de Estados Unidos también. Exactamente. Hasta el día que te mueras. O sea, el público no te abandona hasta que te mueras. Exactamente. Eso lo hablábamos yo con amigos de otros grupos y otros artistas que van a los conciertos, incluso niños de 8 años, de 13 años, cantando las canciones. Se las saben. Y aquí, sin embargo, pues coge un niño de 8 o 13 años y a la mayoría no los conoce. No los conoce. Conocen estos éxitos que sacan ahora de usar y tirar que en 5 años nadie se acuerda de ellos. Pero bueno, la cultura musical quizás es diferente. Eres muy diplomático. Porque ahí, por decir diferente, yo diría que hemos ido a peor. Con perdón, ¿eh? Porque también la gente joven dirá, como no conocen lo de antes, dirá, bueno, ¿cómo que peor? Es lo nuestro. Es lo que conocemos, es lo que escuchamos, ¿no? No puedes, pobrecitos, no puedes culpabilizarlos de nada. Pero sí de los que lo programan, o sea, de esa imposición de tendencias, ¿no? Ahora me estoy refiriendo al reggaetón, por ejemplo, y todo eso. Esos son imposiciones de tendencias. Imposiciones. Ahora hay que oír esto, hay que lanzar a este artista y tiene que oírse en todas partes del mundo mundial y lo demás no. Y eso son imposiciones. Esas manos poderosas que vienen de arriba hacen eso. Y ahora la ola musical que se está escuchando no es por el gusto del público en general, en absoluto. Es a lo que te limitan, a lo que te limitan. Es a lo que te limitan, exactamente. Entonces ahí estamos unos cuantos gladiadores diciendo reivindicamos nuestra música porque tenemos nuestro público. No nos vas a hacer sufrir ni a nuestro público ni a nosotros. Totalmente. Y bueno, por eso reciclamos muchas cosas. Ahora me gustaría preguntarte cómo es tu conexión con el público. Guau, qué pregunta más profunda y más bonita. Sí, claro. Porque eso no te lo preguntan nunca en una entrevista. Tú sabes mucho. Porque eso es algo muy íntimo que si no te lo preguntan nunca sale. Mire, mi conexión es increíble. Además la gente me lo dice. Cuando termina un show y te vienen a ver al camerino, que es cuando se sacan la foto contigo y te dan el abrazo y te felicitan. Todo eso que es muy entrañable y muy bonito. Fíjate que me llamaba mucho la atención que me decían cómo conectas con el público. Cómo transmites, cómo los que estáis en el escenario, que se ve que os lleváis bien, se ve esa buena onda que tenéis. Eso ya nos gusta y nos emociona. Pero a la hora de cantar una letra, una canción, hasta los silencios de una canción tienen su taladro en la gente. No sabes cómo hacerlo. Esa es la magia. Ese es el oficio que ya consigues tener después de tantos años. Ya sabes cómo un silencio puede emocionar tantísimo a la gente como un do de pecho. Y yo además, ¿sabes por qué conecto mucho? Porque siento amor. Siento muchísimo amor por el público. Que ellos no lo saben. Espero que lo capten. Pero la palabra es amor. De verdad que siento amor por la gente que se ha molestado en ir, en comprar una entrada, en ir a verte, escucharte. Les veo la cara de felicidad. Luego te lo dicen. Lo más fuerte que me han dicho, que me dejaron sin palabras, es gracias por existir. Y yo decía, si yo no he hecho nada, solo he abierto la boca y he cantado unas canciones. No he hecho nada. Pero que te digan gracias por existir es que algún bien les estás haciendo a ellos. Totalmente. Y esas canciones recuerdan unos momentos. Y lógicamente, pues claro que es normal que te digan gracias por existir. O sea, porque la música alegra y la música, pues claro, es así. Aunque de repente también te ponga triste porque te trae recuerdos de momentos que quisieras volver a tener. O de rupturas que no quisieras haber roto. De cosas de amor y de no amor y de familia también. Claro. Pero mira, gracias a Dios sí lo consigo. Tengo esa magia. Yo conecto muy bien con el público porque les quiero. De verdad. Y les trato y les hablo como muy familiar y muy como si fueran mis amigos. De verdad. De verdad. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que se puede llevar un artista. Que es tener a su público contento y llegar al público. Yo creo que esa es la mayor satisfacción, ¿verdad? Sí, ya lo creo. Ya lo creo. Ya lo creo. Bueno, por eso aguantas tantas cosas. Por eso no tiras nunca la toalla. Exactamente. Hace mil años, aquí sigues. Porque te compensa. Que una persona te diga eso, eso es magia. Porque sabes que hay más como ellas. Es magia. Eso te empuja a seguir. Sí. Totalmente. Bueno, ahora me gustaría preguntarte. Porque actualmente relanzáis el nuevo trigo limpio. Con tus compañeros Lauren Stratman y Julio Santos. Háblanos un poquito. Dos joyas. Dos joyas que me he encontrado en el camino. Dios es bueno. Más vale tarde que nunca. Digo, más vale tarde que nunca. Ahora sí. Pues hombre, me contaron que alguien inventó una bombilla y hizo 99 veces mal. O sea, descubrió cómo hacerlo mal 99 veces antes de hacer la mierda. Bueno, 99 será un decir. Es decir, pero pues a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Un poco que a lo mejor lo bueno estaba por venir, ¿no? Exactamente. En mi vida, porque he luchado mucho y así. Pero lo bueno estaba por venir. Y realmente trigo limpio se merecía, se merecía a dos personas como Lauren y Julio. Bueno, de verdad, me he encontrado dos joyas en el camino que Dios me ha puesto delante. Y ha dicho a Maya, venga, te mereces a estos dos gladiadores a tu lado. Porque lo valen todo, todo. Tanto por fuera como por dentro. Son musicazos, productores y músicos. Tocan guitarra, batería. Un es profesor de guitarra. El otro ha acompañado con la batería a Rafael, no sé cuantísimos años. O sea, tienen un nivel de músicos buenísimo. De cantantes también. Y de personas que te cuentan. O sea, son más trigo limpio que yo. Que ya es decir, buena gente, buena gente, buena gente. Buenos seres humanos. Y han dicho a Maya, vamos. Ponemos los hombros al lado de los tuyos y vamos juntos. Y estoy feliz, feliz, feliz. Muy feliz. ¿Y qué proyectos tenéis a corto plazo? A corto plazo estamos ensayando. Estamos montando todo el repertorio. Porque tenemos también, me he encontrado a mi santo grial. Que también buscaba yo mi santo grial. Era un manager que barra para casa. Lo que barra para afuera. Como me ha pasado muchas veces. Y que se enamorara del proyecto también. No le llamaría proyecto. Que se enamorara de trigo limpio. Porque trigo limpio ya es una leyenda en muchos países. Pero esta vuelta. ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Renacer. Renacer. O resurgir. Resurgir. Eso es. Que se enamorara de eso. Y realmente ha sucedido. Y nos lleva José Antonio Más. Sí. Le llamamos. Lo conozco. Nos lleva. ¿Eh? Lo conozco. Sí, sí. Grandísimo. Grandísimo ser humano también. Y no podía ser de otra manera que habernos juntado. Pues gente que emitimos en la misma onda. De humanidad. Totalmente. Primero de humanidad. Y luego en el mundo de la música. Y él nos tiene ya. Ya está cociendo unos cuantos guisos para nosotros. Ya está moviéndose. Y sobre todo lo que estábamos diciendo hace un ratito. Para volver a América. Claro. Más. Aquí en España yo me moriría de gusto. ¿Ves? Es como nos morimos y... Claro. Totalmente. Esto. Me gustaría muchísimo volver a cantar en España. En España no canto hace siglos. Pero siglos. Quizás me bajé del escenario en Eurovisión. Puede ser. Puede ser que no haya cantado más. Bueno, con Bravo. Miento. Miento. Porque después de Eurovisión hicimos cosas con Bravo. Pero después de eso ya no. Y me gustaría mucho. Mucho. Pues seguro que vendrán también los conciertos por aquí por España. Eso es. Y él está preparando que vayamos a Colombia, a México. Pues a todo. Todo el circuito americano. Claro. Pues. Que Dios quiera. Claro que sí. Ya verás como sí. Porque. Bueno. Lo bonito de esta vuelta. Perdona que te corte. No, no, no. Para que no me olvide y no se quede luego sin decir. Que lo que estoy súper emocionada con esta vuelta de Trigo Limpio. Es que se va a juntar todo lo que he hecho en mi vida. Se va a juntar Trigo Limpio y Bravo. Claro. Vamos a cantar también esas canciones de Bravo. Que tú tenías mucha pena de que se perdieran. No se van a perder. Ahí está. Vamos a cantar lo mismo. O sea, en el fondo es lo que he hecho yo. Pero bajo el nombre de Trigo Limpio. Y con mis dos maravillosos ángeles que tengo a mi lado. A Lauren y Julio. Así que va. La verdad que es una buena noticia este resurgir de Trigo Bravo. Y me imagino que grabaréis algún trabajo también discográfico en breve, ¿no? Pues sí, sí, sí. Ya hay canciones. Ya tenemos canciones nuevas. Y no solo nuestras, sino que hay gente que también está súper emocionada y nos mandan. Nos están mandando temas de América, además. Oye, mirar que te he hecho este. Te he hecho este expresamente para ti. Venga, cántalo. Y bueno, pues haremos una selección y miraremos. Y por supuesto, estaremos encantados de hacer cosas nuevas. Nueva etapa, lógicamente. Lógicamente tenemos que cantar todos los éxitos. Eso es impepinable, ¿no? Totalmente. Pero tenemos muchas ganas de cantar cosas nuevas porque también hemos evolucionado. Claro. Si no, te quedas como estancado, ¿no? Y benditos los éxitos, por supuesto. Pero también tienes ganas de dar a conocer a la gente cosas nuevas. Y lo vamos a hacer. Bueno, pues cuando lleguen esos nuevos trabajos, ya le daremos caña aquí en la radio. Y aparte que tendremos otra entrevista con tus compañeros Trigo Limpio. Claro que sí. Para que también nuestros miles de oyentes pues también los conozcan. Y bueno, pues el nuevo Trigo Limpio con más fuerza que nunca. Con más fuerza que nunca. Pues ese es el eslogan, fíjate. Podría serlo. Quiero decir que me ha gustado. Lo vamos a usar. Con más fuerza que nunca. Trigo Limpio con más fuerza que nunca. Eso es. Eso es. Y Trigo Bravo también debía ser. Trigo Bravo. Lo que pasa es que la marca súper conocida en toda América es Trigo Limpio. Sí, Trigo Limpio. Bueno, podemos decir Bravo por Trigo Limpio. Bravo por Trigo Limpio. Y siempre con más fuerza que nunca. Y con más fuerza que nunca. Con más fuerza que nunca. Te la compro. Esa te la compro. Venga, pues ya está. Bueno, para ir finalizando, Amaya, me gustaría que, bueno, dedicaras algunos de los temas que más recuerdos te traen o más especiales, aunque son todos buenos, de tu trayectoria a los oyentes de Radio Abanico y que le mandaras un saludo a la gente que te está viendo o escuchando. Hombre, claro, por Dios, con todo el amor que os digo, que os acabo de contar, que siento por todos los seguidores y fans y amigos y simplemente hasta los que escuchéis por primera vez las canciones, que os daría un abrazo enorme, enorme por estar ahí, por haber estado siempre y habernos apoyado, porque eso es una realidad. Y os transmito mi ilusión de que volvemos al ruedo otra vez con un trigo limpio más fuerte que nunca, renovado y muy ilusionado y con profesionales como la copa a un pino. Y os quiero, en principio, dedicar la primera canción, que es la que llevo en el corazón más que ninguna otra, con todo mi amor para todos los oyentes de Radio Abanico, de parte de Amaya Sáizar y de Trigo Limpio, María Magdalena, para vosotros. Pues Amaya, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí con nosotros, para que nuestros oyentes disfruten de esta fantástica entrevista. Próximamente tendremos otra con tus compañeros, Trigo Limpio. Ya sabes que aquí, nuestra casa, la de Radio Abanico, siempre está abierta para ti y que lo que necesite, aquí estamos. Muchísimas gracias, Juan. Un fuertísimo abrazo, amiga. A ti y a todos tus oyentes, de verdad, que seguiremos en contacto muchas veces, si tú quieres. Claro que sí. Venga, pues estamos. Y hasta aquí el Radio Show de Juan Carmona. Hemos disfrutado de buena música, humor y grandes artistas invitados. Estaremos la próxima semana con ustedes aquí. Bye, bye. Suscríbete al canal y dale a la campanita. ¡Suscríbete al canal y dale a la campanita. ¡Suscríbete al canal!